Hola, hola familia de Dios, muchas bendiciones en el nombre de Jesús de Nazaret. Es una alegría, hermanos y hermanas, poder compartir todos los videos de todos los momentos hermosos que tuvimos allá en Jerusalén y en muchos lugares más. Ahora mismo nosotros estamos, hermanos y hermanas, subiendo en teleférico a Masada. Ahí ustedes miraron a la hermana María, la hermana Gladys, el pastor Carlos que está al fondo con su esposa, la hermana Amparo. Allá al fondo también está la hermana Pilar. Y qué alegría, hermanos y hermanas. Hace una semana estuvimos por allá, pasando momentos tan hermosos, tan hermosos. Ahí está la hermana Reina. Bendiciones, ahí están las hermanas subiendo para... Ahí está la hermana Angie. Qué alegría, qué alegría, hermanos, qué alegría. Qué alegría, la hermana Disenia, ahí está la hermana Suani, gloria a Dios. Qué bendición. Todos los momentos que pasamos allá, muy, muy, muy hermosos, muy hermosos. Nos estamos preparando porque en el 2018 vamos a tener un retiro y congreso. ¿Por qué congreso? Hermanos, porque Dios ha puesto en mi corazón que nos preparemos nosotros para compartir sobre el Espíritu Santo. Así que nos preparamos, hermanos y hermanas, para el 2018. Mayo de 2018 será un retiro y congreso espiritual. El tema será Buscando la llenura del Espíritu Santo de Dios. Así que les animo a que todos ustedes que están interesados se preparen, principalmente orando. El costo del tour será 1,450 por adulto, 1,250 para niños menores de 11 años. Acuérdese que el desayuno está incluido, el desayuno buffet, cena buffet está incluido, el hotel está incluido, la transportación está incluida y usted tiene que pagar solamente el ticket de avión. Son los 1,450. La diferencia del retiro que tuvimos ahora es que los hoteles en esta ocasión van a ser 5 estrellas. Vamos a procurar que los hoteles sean de mejor calidad. Y, por supuesto, que nos vamos a preparar. Amén. Vamos a prepararnos para que todo sea de gran medición. Les comparto que lo que ustedes están mirando ahora en el fondo es el Mar Muerto. Y lo blanquito que ustedes miran en el filo es la sal del Mar Muerto. Y las montañas que miran ustedes al fondo es Jordania, las montañas de Jordania. Y a donde estamos subiendo en este momento en teleférico es, hermanos y hermanas, la fortaleza de Masada. La fortaleza de Masada está en una montaña en el lugar más alto de una montaña. Y muy hermoso todo esto, hermanos. El tiempo que pasamos allá en Israel, muy hermoso. Quiero decirles que Jerusalén es una ciudad muy segura. Y completamente Israel es muy seguro. Hay paz por todo lado. Y muy hermoso todo el tiempo que pasamos por allá. Muy hermoso. Yo les animo a que se esfuercen, que oremos todos para que Dios nos respalde, nos guarde, nos cuide, nos siga bendiciendo para poder llegar a Tierra Santa. Para poder visitar en el 2018 nuevamente a Israel. Y que todos ustedes puedan participar del bautismo en aguas, del río Jordán, de las oraciones y de la búsqueda del Espíritu Santo de Dios en Tierra Santa. Así mismo, mis hermanos y hermanas. El tiempo que pasamos allá, un momento muy hermoso, muy hermoso. Aquí estamos saliendo, dirigiéndonos para la fortaleza de Masada que está detrás de la montaña. Muchas personas. Quiero decirles que hay muchos turistas, muchos turistas de todas partes del mundo. Ahí nos encontramos con colombianos, con mexicanos, con ecuatorianos, bolivianos. Y todo muy bonito, muy bonito. Ahí están las hermanas contentas. Gloria es al Señor. Gloria a Dios. Muy hermoso todo, hermanos. Bueno, familia de Dios, me despido. Ténganme sus oraciones. Amén. Y vamos a prepararnos para que el próximo retiro y congreso espiritual sea de gran bendición. Y todos podamos dar testimonio del poder de Dios en nuestras vidas. Un fuerte abrazo muy grande, muy grande, muy grande, muy grande, muy grande. Y muchas más bendiciones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Y no se olvide de darle mano arriba al video. Amén.